Te miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Todo lo que siento, te interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible, llame, yo no lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Que tomas todo lo que quieras pero de tu sol Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre conmigo Te miras atrás, no sé tú ya y no verás Marry, why? Oh, I heard that your dreams came true Yes, you gave me things I didn't give to you Oh, then, why are you so shy? And like you, hope I went high from life I hate to be my blood of the blue one in my life But I couldn't stay away I couldn't fight it and I had to see my face So much to be reminded that from life You used my nowhere Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forgive me, I bet I remember you said Sometimes you left in love, but sometimes it hurts his day Sometimes you left in love, but sometimes it hurts his day Y él, te regalo mi locura Y las pocas neuronas que te lanzan Mis zapatos despeñidos El diario del testigo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de Dios O pies con que camino Eres tú, amor Mis ganas de reír El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sin ti ¡Vaya poli! Ella despidió su amor Él partió en un marco en el muelle de San Blas Él juró que volvería y el papá de llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Sola, suena en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, con el muelle de San Blas Esto es All up, all up, all up Llevo los ojos tuyos de la soledad Desde que me ajuste no me queda más Y una foto ahora es un triste sentimiento Lo que me gasto más en la confusión En cada restricio de mi corazón Como se ha temblado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti Me he dejado todo sin mirar atrás A vos en la vida y me dejé bañar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Y te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo No tengo una buena canción para cantar Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Si tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lava bien los dientes Se quita los pocos centavos que tienes Si luego te dejas solo tal como quieres Se que volverás el día Que yo te haga gris Tengo una almohada para llorar Pero si te has decidido Y no quieres más conmigo Nada Nada puede importar Porque sin ti El mundo ya me da igual Si te vas Si te vas Si te marchas Mi cielo se haga gris Si te vas Si te vas Ya no tienes Que venir por mí Si te vas Si te vas Si me cambias Por esa brufa Pedazo de cuero No vuelvas nunca más No solo estaré aquí No vuelvas nunca estaré aquí YouTube.com barra tobe dj store El canal de videos